Y por eso destina las acciones a Escabero, ¿eh? Infaltable, infaltable. Cuéntenos, Gastón. Lindo el perrito, ¿eh? Sí, bonito. Andaba persiguiendo a los que el Tewe es en la previa del partido, ¿eh? No alcanzo a ver quién es el que está tratando de sacarlo, pero... Esa es la marca, Ferre, que se necesita en el partido con el balón, Gastón. Sí. No, no quiere devolver la pelota, sí, ¿eh? Ahí recién, en brazo, Maxi Salas. Pero él se lleva la pelota, ¿eh? Es una pelota extraordinaria, se ríe. No, 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 no.